Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina y hoy les traigo la receta de unos deliciosos frijoles refritos con chile colorado. Aquí les dejo la lista de ingredientes. Lo que vamos a hacer primero es cocer los frijoles. Yo les pongo cebolla y chile serrano y los dejo por aproximadamente 2 horas. Un poquito antes de que estos ya estén cocidos, les agrego la sal y los dejo que se sigan cociendo para que absorban el sabor y listo. Los dejo enfriar y una vez que ya están fríos, en un sartén bien caliente agrego media taza de aceite, aceite vegetal, el que comúnmente tienes en tu cocina. Y ahí vamos a poner todos los frijoles ya cocidos. Lo único que yo les retiro es el chile serrano, pero dejo ahí la cebolla completa porque esta la vamos a utilizar más adelante. Entonces una vez que ya pusimos todos nuestros frijoles con todo el caldito que tengamos, los vamos a dejar que empiecen a hervir. Una vez que estos empiezan a hervir, vamos a agregar nuestros chiles California secos para que estos se hidraten y aparte que le vayan soltando ese sabor tan rico que tienen a nuestros frijoles. Y les van a ir dando un poquito de color que los hace mucho más atractivos. Una vez que ya los chiles están bien hidratados, lo que vamos a hacer es que los vamos a retirar y los vamos a poner en un procesador o en la licuadora. Y vamos a tomar una cucharada de los mismos frijoles con su caldito. Es muy importante que aquí pongas la cebolla que está ahí dentro, los pedacitos o si te quedó muy entera, aquí la vas a poner. Porque esto le va a aportar muchísimo sabor a nuestros frijoles. Y una vez que ya hayamos hecho esto, los vamos a licuar. Y una vez ya licuados, esto va a quedar como una pasta. O sea, aquí tú si sientes que está muy reseco, le puedes agregar más agua. Y ya al final de que estén listos todos nuestros frijoles ya refritos, si les hace falta sal, pues ahí vamos a poder rectificar el sabor. Así es como queda ya lo que licuamos, esto lo vamos a reservar. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es machacar nuestros frijoles. Yo aquí estoy utilizando un machacador manual, que aquí hacemos brazo todas las mujeres al machacar los frijoles. Pero si tú tienes uno eléctrico, pues lo puedes utilizar y te van a quedar igual de bonitos. Aquí cada quien lo deja a su gusto la textura del frijol. Y es momento ahora de agregar la mezcla que habíamos hecho. Aquí le estamos aportando todo el sabor a los frijoles. El sabor de la cebollita y el sabor que tiene el chile california. Lo vamos a mezclar muy muy bien. Y una vez que hagamos esto, nuestros frijoles ya van a estar listos. Ya aquí lo único que queda es dejarlos un poquito en el sartén para que se terminan de freír bien. Y pues ya es a gusto de cada quien, como quieras que queden tus frijolitos. Pero ya tienen todo el sabor y ya están excelentemente bien para que los disfrutes. Los puedes acompañar con cualquier platillo, en una tostada, con totopo, servirlos como botana, no sé. Y ahí es tu decisión. A mis hijos les encanta con pan. Embarrado el pan de frijoles y bueno, ellos son felices. Si te gustó mi video, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.